El Corredor Interoceánico, a través del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, impulsa el crecimiento de la economía regional con respecto a la cultura y las tradiciones en la búsqueda de inclusión, distribución equitativa de los beneficios y bienestar de la población. La plataforma logística como columna vertebral del programa aprovecha la posición estratégica del Istmo para convertirse en una alternativa a las rutas de comercio mundial. Consiste en integrar servicios portuarios, el transporte ferroviario, carretero y aéreo para conectar a la población y producción del Istmo con el resto del país y el mundo. Bajo una administración única y un marco normativo simplificado, el Corredor contará con equipamiento y servicios logísticos para la movilización de mercancía de manera competitiva. La integración de la plataforma requiere la modernización y conexión de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos mediante el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. A continuación, se informan los avances al 31 de agosto de 2020. En el puerto de Coatzacoalcos hay tres obras activas con un avance físico promedio de 75% y se ha realizado una inversión de 318.9 millones de pesos. Construcción de muelle de 80 metros. Construcción de muelle de 50 metros. Construcción de acceso carretero. En el puerto de Salina Cruz, inició la construcción de 1.6 kilómetros del rompeolas oeste del puerto petrolero, que significará una inversión de 4.147 millones de pesos. La renovación de las vías del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, de medias aguas a Salina Cruz, abarca 189 kilómetros divididos en cinco tramos. Se han iniciado los trabajos en los tramos 4 y 5, con un avance físico de 10%. Además, todas estas obras han generado más de 2.000 empleos en la región. Como parte del programa Istmo, avanzamos para hacer realidad el paso interoceánico y un nuevo tipo de desarrollo para la región. Gobierno de México de весьма amplia. aj a la стала conserva, pero es necesario, de Mistrales, me interesanato, yUNGUOS EXCEiiiii. que están mirando el artículo de la región, y una胡inaимости, yUNGUOS EXCEI especiando los objetos. Gracias.